Viví en Israel por ocho años y bueno, es una experiencia muy linda, muy importante para alguien que también estaba en la comunidad judía, tenés muchos beneficios. ¿Vos pertenecías a la comunidad judía? Sí, pero también está el miedo de todo esto que está pasando, porque es constante. ¿Y te fuiste a Israel cuándo? En el 2001. ¿En el 2001? ¿Por qué te fuiste? Por la situación del corralito. ¿Y tu descendencia...? Es judía, entonces estaba estudiando en la escuela Bialik y teníamos el beneficio con la embajada de Israel y todo lo de la Daya, todo lo que pertenece al judaísmo, nos regalaron los pasajes y nos llevaron a mucha cantidad de personas, de familias judías para ayudarlos. Bien. En aquel momento la vida te parecía... Perfecta. Perfecta. ¿Estaba esta situación belicosa ya? Estaba el tema de los atentados terroristas, que se inmolan las personas, se llevan bombas sobre su cuerpo. Estaba el Hezbollah en aquel momento. Sí. Van a shopping, paradas de colectivo, donde sea, y se inmolan. Es como un trofeo para el dios de ellos. Para dimensionar, Israel tiene un estado territorial que es de los más jóvenes del mundo. Creo que tiene 70 años, algo así. Pero explícame la conflictividad en ese territorio. Bueno, es el tema de ganancia de territorio. Está el palestino y la parte del judaísmo. Y la parte del judaísmo ha tomado parte del Líbano y de Gaza y se lo ha estado como robando, digamos, territorio. Entonces eso es lo que reclaman todo el tiempo. Como que el Estado israelí se apropió de territorio que no eran de ellos. No. ¿De quiénes son esos territorios? La parte árabe, palestina. La parte palestina. Allí hay un nudo de conflicto. Muy grande. ¿Todo el conflicto es territorial? Es territorial, político y parte también un poco de odio de Palestina contra el judaísmo. Claro. Ahí estamos viendo imágenes de los bombardeos. Sí. ¿El territorio es muy pequeñito? Muy. ¿Muy cuánto es? ¿Muy cuánto es? ¿Una provincia de Tucumán? Un poco más chica. Un poco más chica. Todo el país, todo Israel, es tan pequeño como la provincia de Tucumán o más chico. Sí. O más chico. Después vamos a buscar un mapa, Vale, también. Para intentar graficar la gente que nos está haciendo por el streaming, lo puedo dimensionar. Me decías, en el 2001 la vida era casi perfecta. Casi perfecta. Casi perfecta. O sea, tenías trabajo, tenías tu familia, un ingreso significativo. Teníamos nuestro departamento y vivíamos muy bien. Y donde yo vivía era una parte muy linda. Vivía a tres cuerdas de la playa, una ciudad tranquila como San Carlos. Ahora que lo recuerdo, es así de chiquita. Pero estaba sobre, digamos, a la franja del Líbano. Muy linda ante el Líbano. Ante el Líbano. En el norte, en el norte, en el norte. Se llama Galilea. Galilea. Ahí viviste durante ocho años. Sí. Durante ocho. Hasta que llegó el 2006. Bien. Ahora, toda esa bondad económica, todo eso que era tranquilidad desde lo cotidiano, desde el recurso económico. En una mañana. Contraprestación, digamos, no contraprestación no es el término, como para compensar todo lo bueno, lo tristemente malo y terrible era que en cualquier momento esa paz se detonaba con un atentado. Sí. ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? ¿Desde Tel Aviv hasta en Galilea? ¿Desde una ciudad más grande hasta una ciudad más chiquita? ¿En cualquier lugar? En cualquier lugar puede ser. ¿Y ante eso? Y en cualquier momento. ¿Y ante eso? Tenés que estar, no estás preparado, pero tenés que mentalizarte a la fuerza. Pero lo que pasa es que a veces te gana el pánico, el miedo. Ese es el tema. ¿Los preparan? Sí. También tuvimos nosotros antes. ¿Los preparan psicológicamente? Psicológicamente a los chicos, más que nada. En las escuelas. Nosotros, aunque mal no recuerdo, en el 2003 puede ser, 2002, el tema de, no me acuerdo, en Irak, podrá ser, que tomaron también. Claro, sí, sí, sí. No me acuerdo cómo se llama el líder. La invasión con Saddam Hussein, el derrocamiento de Saddam Hussein. Teníamos la amenaza nosotros también de ser contraatacados y nos prepararon ahí, sí, teníamos las máscaras por las bombas que tienen ellos nucleares y todo eso, y ahí te preparan. Así que tuvimos que cerrar un cuarto con cintas, comida y las máscaras. Bien, es decir, que los van preparando todos los días, les van diciendo... Todo el tiempo hay algo nuevo. Les van diciendo dónde ponerse, cómo ponerse, cómo prepararse. Sí, y a los chicos. Y a los chicos, fundamentalmente a los chicos. Es decir, les van inculcando que en cualquier momento esta situación... Sí, y los chicos a veces nos enseñan más a nosotros. Claro. Tenemos un mapa, cuando tengamos un mapa a mano, me parece que es importante ese mapa para contarle. Ese es todo Israel. Sí, pero si lo buscan en un planiferio lo van a ver muy diminuto. Muy chiquitito, pero para dimensionar. Eso es Israel. Sí. Antes, en el primer cuadro, en el primer cuadro, es cuando estaba bajo control palestino. Todo ese territorio le pertenecía a Palestina. Sí. Luego Israel ocupó un territorio y creó su propio país. Sí. Corregime si estoy equivocado. Creó su propio país. Nos iban corriendo. Y después se va extendiendo, Israel, se va extendiendo hasta llegar precisamente a esa situación que ahí es muy notoria. Queda Gaza muy pequeñito, solito, e Israel, de alguna manera, cada vez ocupando más territorio. Cada vez más. Y a donde ves que dice Jerusalén y Ramalá están pegados. Directamente divide una pared de una casa con la otra en Jerusalén. Es increíble. ¿Jerusalén está dentro del territorio hoy israelí? Hoy fue atacado. Por eso. Bien. ¿Y Ramalá? Es la parte palestina. Es decir que dentro de todo el territorio israelí hay una parte palestina. Que ahí está el temor siempre. Como si, a ver, para dimensionar, es como si en la provincia de Córdoba sería un país aparte y rodeado de todas las provincias argentinas. Después buscame otro mapita, vale. ¿Vos vivías allí en el norte? En el norte. ¿Cerca del Líbano? Sí. ¿Entre Líbano y Siria? Sí. Justo ahí. Esa zona siempre fue de, el Líbano fue de muchas guerras civiles también. También. De muchos años. Y Siria también, por supuesto. De muchos años. ¿Por qué te volviste? ¿Porque no te acostumbraste a esa situación de guerra? No, no, no. Para nada. Yo me iba a quedar. Era un tema personal mío. Era un tema personal. Bien. Nada más. Bien. ¿Cómo es un refugio? Es un cuarto, depende de qué refugio. Tenemos refugios en la calle que pueden medir metros y metros. Y es todo cerrado en hierro. Puertas, ventanas, es hierro. Y solo se abre del lado de adentro. Vos te cerrás, trabas la puerta como fuera de un frigorífico y ahí no salís más. ¿Y están equipados? Están equipados. ¿Con qué? Con colchón, cada uno lleva comida y tenés baño, tenés ducha. Ustedes llevas el televisor. Porque dentro de ese refugio podés permanecer horas, días, semanas. Y meses. O meses. Y después está el refugio, cuarto de refugio, como está mi hija, en un edificio moderno, que es una pieza preparada para eso. Para quienes no arrancaron con la entrevista del Vamos, estamos hablando con Andrea Fritman, Andrea de Santa Fecina, hace muchos años vive aquí en San Carlos, vivió en Israel y ahora tiene su hija viviendo en Israel. Me decías, los refugios modernos los tienen muchos edificios actuales. Sí. ¿Hay un refugio por edificio o cada departamento? Cada departamento tiene su refugio. Tiene su refugio. Es decir, cada departamento tiene un cuarto pequeñito de 2x2. ¿Cuánto es? ¿3x2? Un cuarto de un niño, ponerle de... ¿3x4? Sí. Y su ventana de hierro. Y su ventana de hierro. ¿Todas con las paredes aceradas? Todas las paredes aceradas. Y nada más. Y ahí podés permanecer, como te dije, todo ese tiempo. Tienes que tener linterna, velas, comidas enlatadas, agua mineral y los cargadores de los celulares. Nada más. Y tu documentación. Contame el tema de las sirenas y los anuncios que le hacen a ustedes cada vez que había un ataque terrorista. Primero pasan en la televisión y te ponen en rojo vivo que hay una Apsacat-esh, que es un... la sirena. Y después te llegan mensajes en los teléfonos cada lugar que van a ir bombardeando. Pero la sirena es terrorífica. Con decirte que en el 2008, cuando vinimos en pleno Año Nuevo, mi hija le agarró pánico, se orinaba encima, porque sentía los boom de los cuetes mismos, del festejo de Año Nuevo. Y fue terrible para nosotros acostumbrarnos en un año. Después, cuando vine a San Carlos, que pasó demasiado tiempo, yo no escuchaba nunca la sirena de los bomberos. Yo no la conocía. Cuando escuché la sirena acá, casi me muero. Claro. Después de muchísimos años. Era muy parecida, digamos... Es muy parecida. La sirena de los bomberos aquí, que la oímos a, no sé, 10 cuadras de donde esté pasando. Sí. Es muy similar a esa alarma que les daban a ustedes. Y para mí todavía es como que me cuesta. Claro. Hoy tenés tu hija viviendo allá. Sí. La angustia que tenía tu mamá hace veinti y pico de años es la que tenés vos hoy. La misma. ¿Qué te dice tu hija? Bueno, mi hija, los últimos mensajes me dicen que no se quiere morir allá, no quiere vivir más así y que, bueno, está sacando fuerza donde no puede para su bebé de un año y medio. ¿Tu hija sí quiere volver? Sí quiere volver. Aunque sea un tiempo y después volver. Porque es su país, es su casa. ¿Ella nació allá? ¿Vos la tuviste allá? No, la llevé a los dos años. Bien. Pero obviamente lo tomó como país propio porque es su vida. Pero quiere venirse un tiempo y tener el amor de mamá. Hace mucho que no nos vemos. ¿Y cómo se convive con esa distancia y con esa angustia? No, duermo desde el sábado a la una de la mañana. Es constante. Y a cada rato ella me manda un mensaje, mamá, está sonando la sirena, mamá, pasa esto, pasa lo otro, y yo estoy ahí. ¿Ella tiene 20? 25. 25 años. ¿Trabaja allí? Trabaja. Y él me ve mientras ella trabaja un jardín. Claro. Bueno, explícame la situación donde en un momento determinado de la vida todos tienen que pasar por una suerte de servicio militar. Sí. Es así. A partir de los 15, 16 años ya están listados para entregarse al ejército. Bien. ¿Y ahí cuánto tiempo tienen que estar? Y hasta los 21. Pero podés estudiar en el medio y ahí es como que no estás en el frente de la guerra. Ajá. Bien. A ver, para mencionar, estas son imágenes... En Gaza. Eso es Gaza. Ajá. Eso es Gaza. Sí. ¿Cruzaste en alguna oportunidad? No. No. Aparte está prácticamente prohibido. Los periodistas no más pasan. La diferencia entre vivir en Israel y vivir al ladito a 20 kilómetros en otro país es más o menos como la frontera de México y Estados Unidos, me imagino. Digamos, un país del primer mundo como Israel con un país del tercer mundo. Sí. Prácticamente. Es decir que ya de entrada entras a territorio palestino y las rutas, las carreteras, los... Te deba una valla. Como si fuera a ver, como antes explico, de irte acá a Santa Fe, el peaje. Eso. Nada más que eso. Pero me refiero, la realidad económica de Palestina es el débil. Sí, podemos hablar, viste, como Retiro Buenos Aires con la Villa 31. Claro. Para dimensionarlo. Como para irte para ese lado. De cómo viven. ¿Es así de grande la diferencia? Muchísima. Te hace golpe fuerte. Sí. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Te interrumpí, te pido disculpas. Me contabas del servicio militar. Sí. Todos los ciudadanos, mujeres y hombres, deben hacer ese servicio militar. Así es. Todos, ¿por qué es obligatorio? ¿Por qué ellos hablan de la defensa nacional desde la defensa bélica? Sí. Desde la defensa armada, me refiero, perdón. Claro, defienden a su pueblo. Van a la muerte. Directamente. Entonces, algunos zafan diciendo que van a estudiar o que tienen una enfermedad. Nada más. Bueno, como era acá cuando estaba el servicio militar. Sí. Vos zafabas si ibas a estudiar, podías pedir una prórroga, me refiero. O si tenías alguna enfermedad. Sí, no. Zafas en el sentido de que no vas al frente, pero si estás adentro. No te escapás. Estás adentro, ellos te enseñan, igual manejas armas a partir de esa edad. ¿Desde los 15? ¿Desde los 15? Uh-huh. Es decir, desde los 15 años te alistan al ejército. Y bueno, imagínate, jamás, desde la panza del vientre de la madre ya le inculcan de matar. ¿Cómo le explicas a la gente común qué jamás? Guau, es difícil. Es un grupo terrorista que está solamente como un lavado de cabeza, digamos, como que le hacen un lavado de cabeza desde que nacés, de lo que tenés que hacer, tan como, no sé cómo explicarte, como una Biblia que tienen ellos abierta que solamente dice muerte, desquite y odio. No, es eso. ¿Ellos tienen su propio libro religioso? No es el Corán. ¿Ustedes, digamos? Lo transversan, sí lo tienen, el Corán. Porque hay arebes y árabes, no te digo que todos están en la misma bolsa. Yo trabajé con árabes, por eso te digo. Pero ellos son terroristas, a matar.